Y seguimos aquí en Portal UNCE y esta vez es mi turno y vuelve aquí la carrera de medicina al portal. Vamos a hablar esta vez sobre una jornada muy interesante que ha sucedido la semana pasada, la jornada sobre enseñanza innovadora de la anatomía y para eso lo tengo aquí a mi lado al doctor Carlos Salas, docente de la carrera. Bienvenido doctor al portal. Muchas gracias por la invitación. Doctor quiero que me cuentes sobre lo novedoso que tiene justamente esta jornada por lo convocante que ha sido y además por la temática que se habla sobre una nueva forma de enseñar anatomía. ¿Sobre qué se trata esto? Bien, la temática de las jornadas se han fundamentado en un modelo de enseñanza que lo venimos aplicando desde el origen de nuestra carrera dentro de nuestra asignatura que es anatomía normal y tuvimos la idea de convocar a uno de los pioneros en esta nueva modalidad de enseñanza que es el doctor Gustavo Otegi, que es profesor de anatomía normal en la Universidad Nacional de Buenos Aires. El doctor es pionero porque incluyó lo que es la anatomía por imágenes dentro de lo que es la anatomía normal, algo que se está haciendo rutinario en todas las facultades de ciencias médicas en el país y a nivel internacional. Nosotros dentro de nuestra asignatura tenemos un área de enseñanza que es anatomía por imágenes y además de eso algunos otros elementos de enseñanza que no buscan sustituir la enseñanza clásica de la anatomía que como se conoce normalmente se hace con preparados cadavéricos, sino lo que viene a hacer es a complementar y a facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos por parte del alumno, llevándolo con estas nuevas técnicas a tener una inmersión profunda dentro de lo que es el estudio del cuerpo humano en su morfología y también poder integrar algunos otros conceptos de las materias que también viene cursando el alumno en primer año. Nosotros a través de reconstrucciones de imágenes podemos hacer que el alumno estudie la anatomía morfológica, la anatomía microscópica que corresponde a la materia histología y la anatomía molecular que corresponde a lo que sería bioquímica. Por lo tanto con estas técnicas de innovación lo que estamos haciendo es la integración de conceptos, buscar que el alumno tenga un acceso más sencillo de las imágenes porque muchas veces esas imágenes se las podemos mandar por mail, hay programas que el alumno tiene donde los puede tener disponibles, en el teléfono celular, en una tablet, en una computadora y venir después a concurrir a la mostración de los preparados cadavéricos con un conocimiento previo que antes lamentablemente no lo disponíamos. Porque antes, como me decías en un momento, el tema de la enseñanza clásica de la anatomía, ¿cómo se daba antes esto? Sí, o sea, el estudio del cuerpo humano se viene haciendo de hace cientos de años y el estudio clásico es con un preparado cadavérico. O sea, nosotros los que nos hemos formado en universidades nacionales de nuestro país, durante, digamos, hasta los últimos 10 años lo típico era una mesa de disección con un cuerpo humano, en donde uno tiene que ir estudiando distintas partes de su estructura y a la vez disecando las mismas. Eso, sin lugar a dudas, la fidelidad que uno va a tener es irreemplazable, o sea, es una parte más del proceso. ¿Qué es lo que uno nota y a todos nos ha tocado vivir? Es la dificultad de llegar al conocimiento total en un periodo corto de tiempo. Estamos hablando que es una materia anual, donde es un volumen importantísimo de información, en donde hay que buscar las herramientas para que el alumno tenga un acceso, digamos, sencillo en un primer comienzo, para después ir a la complejidad de lo que es realmente el cuerpo humano, en un preparado cadavérico, propiamente dicho. Por eso pensamos que llevarlo al alumno de menor a mayor es provechoso en ese sentido. Bien, y en estas jornadas que se ha dictado, digamos, se ha traído material para mostrar... Exactamente, lo que el doctor Otegi ha realizado es demostrar los fundamentos y la experiencia que ellos están teniendo en la UBA desde la creación del departamento de imágenes en anatomía y nuevas estrategias en cuanto a la enseñanza. Nosotros en la asignatura estamos incursionando también en lo que es la generación de estructuras anatómicas con impresiones 3D, generadas a su vez a través de estudios de diagnósticos por imágenes. O sea, no son estructuras anatómicas tiradas al azar, sino se adquieren imágenes de tomografía o de resonancia magnética, se los procesa a través de un software en particular y después se hacen impresiones de las estructuras anatómicas. Entonces, esto es recién la punta del iceberg de una serie de métodos, bien, aprovechando las nuevas tecnologías para poder facilitar a las nuevas generaciones el aprendizaje de algo tan complejo. ¿Y cómo les está yendo en la implementación de estas estrategias de enseñanza? ¿Cómo la viven los estudiantes? Sí, nosotros lo que podemos palpar de manera subjetiva y también de manera objetiva es favorable. ¿En qué sentido? Los índices de regularidad de nuestros alumnos están dentro de los estándares normales del país y a la vez vemos que el rendimiento académico de los mismos en los exámenes finales son óptimos. Hemos notado que el llevarlos de manera progresiva desde la generación de imágenes con software, imágenes 3D, el uso de maquetas y luego de preparados cadávericos facilita la asimilación de los contenidos dentro de la asignatura. Obviamente que nosotros somos una asignatura nueva con un equipo docente nuevo en su totalidad, que estamos bajo la supervisión y el trabajo del doctor Braín, que es nuestro titular de cátedra, también que es el titular de la cátedra de anatomía de la Universidad Nacional de Tucumán. Y tenemos varias cosas a ajustar, nada de esto es perfecto, hay que irlo evaluando en el tiempo e ir viendo qué ajustes deberíamos hacer, pero lo que vamos viendo hasta este momento es que es bastante bueno. Bien, y como última pregunta, te preguntaba fuera de cámara, que me parecía también, me llamaba la atención a mí, que el hecho de que haya sido una jornada destinada principalmente a formadores, porque habla sobre la enseñanza de la anatomía, pero los alumnos también han estado incluidos en la jornada. Sí, el concepto de aprendizaje y de enseñanza nos vincula a todos. Nosotros tenemos un concepto de que el alumno en esta situación y durante la carrera es parte de la construcción del conocimiento, del saber. No es correcto dejarlo de lado y pensar que el alumno no puede formar parte de la enseñanza, porque además de eso, nosotros somos una facultad joven, en donde estamos formando recursos humanos nuevos, que no solamente va a ir destinado a lo que es lo asistencial, sino también a la investigación y a la enseñanza. Entonces, dentro de esta facultad tenemos potenciales docentes también, y eso hay que tenerlo presente. Más allá de que uno cuando empieza a estudiar medicina, como el conocimiento y el saber va progresando de manera veloz, uno continuamente tiene que estarse perfeccionando, a su vez también tiene que buscar la adquisición de las estrategias para poder transmitir eso que va aprendiendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir a la nota y esperamos que siga siendo novedad medicina aquí en el portal. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchísimos éxitos en la asignatura. Gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.